Patea profundo por el exfil, allá va el exfil de la bola atrás, va el ex, la bola atrás, atrás, atrás ¡Qué golpe! Cuadrangular de tres carreras para Brian Navarrete, el partido ahora 7 por 2 LTH Energía Confiable con su tecnología Power Frame LTH Energía que no se detiene, distribuye Grupo Cometa Bueno Navarrete prácticamente le pone la tapa al pomo al partido Un hombre que...